Este video de hoy es un video un poco especial, él se llama Mateo del canal MADSURF, aquí pueden ver más o menos Hola pilotos, nos encontramos, bueno esta es la segunda parte del video anterior, de la semana pasada, del video del puente Y sucede que un poco más al sur del mismo río hay un puente del ferrocarril, no se si se alcanza a ver Y como ya estamos aquí no podemos irnos sin grabar también ese puente, sigo aquí con mi amigo, ya está armando su Mavic, su poderoso Mavic Poderoso Mavic Vamos a ver que podemos sacar aquí, aquí voy Y ya está armando su Mavic 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 Mavic